el día de hoy les quiero presentar a la persona con la que he estado todos estos días prácticamente durante más de una semana aquí en tailandia ella es de aquí de tailandia ya somos amigos ella es lucía pero habla el español perfecto es muchísimas gracias tengo varias preguntas que durante el tour durante los recorridos tú me has ido platicando sin embargo si te quiero preguntar de una manera un poco más directo aquí en tailandia a ver hay temporadas de calor de mucho calor y muchísimo calor si porque es una temporada de mucho calor andamos como en los treinta y tantos grados centígrados sin embargo a pesar del calor tú andas con pantalón largo andas con jeans y tres mangas largas o sea como me explico o sea yo andaba buscando la manera todo el día de hacer esto y tú al contrario todo el día estuviste preocupada y ocupada de mantener las mangas y tus brazos cubiertos porque qué pasa no te da calor tengo calor pero está solo la manca aparte de la camisa porque si yo puesto porque si yo no puesto a mirar este mi piel de dos colores ya sabe porque aquí la gente le gusta por la piel color blanco no nos gusta la piel morena la baja la piel morena morena está para significa como la gente que no tiene dinero que la gente que tiene la piel blanca es la gente que tiene más dinero a trabajar en la oficina esto como mejor y también por tema de la belleza la gente que tiene la piel blanca es más guapo más guapa pero fíjate que en otros países lo ven también más o menos semejante pero desde un grado diferente o sea hay gente que le gusta pronunciarse que se ponen en el sol para pronunciarse aquí ustedes son lo opuesto exactamente lo opuesto si ven el sol al contrario se esconden sí correcto no nos gusta poner el sol a buscar la sombra para meternos si hay clínica para banquearse hay crema para banquearse hay clínica para irse a blanquear sí bueno fíjate en méxico yo soy mexicano aunque vivo en eeuu pero en méxico hay lugares para irte a broncear te dura te dura por un tiempo dura por una semana no el efecto y se te va quitando pero si tienes una boda o un evento especial y te quieres a ver acá muy guapo muy guapa te puedes ir a pronunciar aquí arriba que hace pero hay clínicas para blanquearte y es un blanqueado que te dura unos días o es permanente ese blanqueo no es depende como si tú coge a como salir afuera tomar el sol para hacer más correnos también a la gente toma vitaminas o mucha vitamina para que tiene la piel más blanca a poco así tal cual oye me estabas presumiendo el otro día por ahí tienes tus celulares más déjame ver tienes hay aplicaciones aquí aquí se toman fotos si ustedes por ejemplo aquí estamos los tomamos me acuerdo que esto me lo enseñaste cuando estábamos pasando afuera del palacio real y en eso me dijiste a ver una selfie nos tomamos una selfie y me dijiste mira eugenio con esta aplicación podemos blanquearnos más y ahí también como parece el maquillaje de pintar la boca todo arreglado esta aplicación la verdad hay muchas muchas aplicaciones porque aquí las chicas no cuando toma foto para poner subir por facebook instagram todo esto utilizar july o antes como cámara 360 hay muchas aplicaciones que nos parece la verdad es exactamente lo mismo pero allá lo que hace la gente es dos cosas es broncearse un poco más en la aplicación aquí cambiada y bajarse el cachete aquí también que quitar todo la roca no pegue nada ok y por ejemplo de las más famosas aquí en tailandia cuál es la aplicación más famosa para blanquearse esta en julia y a ver cómo se escribe la aplicación para ponérselos aquí en el line o la y casi tal cual o sea u de unión y luego la y la palabra si la palabra completa entonces esa es la aplicación que es más común y que usa así ándale mira hoy entonces si ven qué pasa si ahorita estamos caminando la calle que de repente pasa una persona muy morena lo ven mal no 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 vean las cuatro personas mal pero sólo la gente que le gusta que a ti mismo a tener la piel más blanca y se ve como la persona que tiene la piel más blanca esto como más bonita como los coreanos los japoneses que tienen un café brillante sí porque se me ha dado cuenta yo en el primer país en donde vi este fenómeno fue en vietnam cuando estaba en cochimina en la ciudad más poblada de vietnam y vi que hacía un calor también pero tremendo y bueno había gente con suéter o sea todo tapado todo tapado era impresionante y me acuerdo que hay mucha gente estaba pasando en moto y venían con sus suéteres y todos cubiertos y así entonces sí es algo que me impactó mucho y que bueno a fin de cuentas entonces una persona más blanca se puede decir que es de un estatus social más más elevado sí y mientras más moreno puede significar que es un estatus social más bajo como más de trabajo de campo pico porque la gente que trabaja en campo está todo el día el sol la piel más morena pero la gente que trabaja en la oficina no te da el sol entonces bueno y ahorita que ya no hay sol cuando estamos grabando estos son por ahí de las seis de la tarde un poco antes y seis y media la tarde ya no hay sol estamos aquí arriba del techo ya te puedes quitar las mangas y cuando no hay sol ya puedo quitar digo y más tú porque te toca trabajar con turismo te toca trabajar siempre en la calle y estar llevando a los turistas a los diferentes lados y a solearte entonces con mayor razón lo debes de traer tú sí ya está lucia gracias por hablar de este tema con nosotros es un tema muy de ustedes es un tema muy de acá de asia es un tema de tailandia es un tema tuyo porque te estaba viendo durante toda esta semana que andas con tus mangas y yo no si hace calor quítate las mangas y tú no 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 se puede muchas gracias Lucia un placer con mucho gusto